Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video. Hoy vamos a aprender como hacer un difusor de luz casero. Y los materiales que vamos a necesitar van a ser un cartón, papel calca, también conocido como papel cebolla. También vamos a necesitar papel aluminio, obviamente vamos a usar más de esto. Vamos a necesitar una lámpara, la lámpara es la que ustedes tengan y van a tener que hacer las aplicaciones de acuerdo a su lámpara. Y también vamos a necesitar un marcador o también conocido como rotulador. También puede ser un lápiz o un esfero o también conocido como polígrafo. Vamos a necesitar una regla, una tijera, un cúter también conocido como estilete y goma de barra o goma en barra. El difusor nos va a quedar más o menos así. Y sirve para poner la lámpara por aquí y que la luz que sale de la lámpara se haga uniforme y genere menos sombra de la que una lámpara normal tenía. También es para que la luz no llegue tan directo a los ojos y no sea tan incómodo ver con una luz puesta de un lado. Este difusor va a servir muchísimo para hacer nuestros videos y también para tomar fotógrafos. Bien, entonces aquí tenemos nuestro papel calca y lo que vamos a hacer primero será hacer un cuadrado. La forma de hacer un cuadrado sería así, pero si doblamos el papel va a quedar esa línea del doble. Entonces para eso lo vamos a medir 21.2 milímetros. Entonces vamos a marcar aquí. En el difusor vamos a utilizar este cuadrado. Este lo podemos guardar para alguna otra cosa. Y vamos a empezar a trabajar con el cartón. Vamos a hacer una pirámide, así. Vamos a medir lo mismo que mide nuestro cuadrado de papel, 21.2 milímetros. Y ahora para saber cómo hacer la pirámide, tenemos que medir 45 grados desde aquí. Y la punta de la pirámide, yo la voy a hacer de 4 centímetros. Pero primero voy a marcar una línea justo en la mitad. Y aquí vamos a marcar 4 centímetros. Y cuando juntemos estas, debe darnos 45 grados. La distancia de aquí a acá es de 10 centímetros. La distancia de aquí es 4 centímetros. Y la distancia de aquí es 21.2 milímetros. Lo siguiente que tendremos que hacer será recortar esto con el estilete. Recuerden hacerlo con muchísimo cuidado. Pero antes de recortarlo, yo voy a hacer 4 de estos. Y ahora sí, vamos a recortar. Puedo poner una tabla aquí. Para no dañar nada por debajo. ¿Ok? Recuerden hacerlo con muchísimo cuidado. Si son menores, pídanle ayuda a un adulto. Esta línea no vamos a recortar todavía porque esto nos va a servir como molde para hacer las siguientes dos. Bien. Una vez que ya tengamos todos los lados de la pirámide. Ya podemos recortar por la mitad. Con el papel aluminio vamos a recortar pedazos iguales. Y los vamos a pegar aquí. En cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es juntar todos así. Y de papel aluminio vamos a utilizar ahí. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta de que todo debe estar dentro del papel. Y ahora, con el marcador, la vamos a pasar. Y así, ya tenemos marcados todos. Ahora, vamos a recortar. Esto sí, recorten con tijeras. Porque con el estilete, el papel aluminio será hecho. Y ahora, vamos a recortar. Y ya tenemos esto. De este lado de acá, vamos a pegar con goma en barra cada una de las plantillas. Lo van a ir estirando porque es importante que tiene bien el blanco. Si les falta goma en alguna parte. Un momento. Ok. Por esto que sobran, no se preocupen, solo doblan. Y ya está. Vamos a repetir esto con cada una de las plantillas. Aquí es 4 centímetros, porque el diámetro del foco es de 4 centímetros. Así que, en el foco que yo voy a usar, esto se asienta perfectamente. Bien. Ahora vamos a usar la cinta adhesiva y la tijera. Vamos a ir pegando todo esto, para formar una pirámide. Bien. Lo que voy a hacer, voy a sentar aquí. Y voy a pegar esto, así. Aquí. Así. Y ahora vamos a tomar la pieza que va acá. La vamos a poner hacia arriba. Y hacia abajo. Esto es para que después se pueda doblar. Así ya tenemos nuestra pirámide. Y aquí arriba va a ir el papel. Lo que vamos a tener que hacer. Voy a usar un cartón para poner aquí arriba. Para que no se pegue. Vamos a poner cinta aquí. Aquí, aquí y aquí. En cada lado. Después le vamos a dar la vuelta. Y vamos a unir el cartón. El difusor de luz nos ayuda a hacer la luz de 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 la luz. La luz de 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 la luz. Y genera menos sombra. Ahí podemos ver un objeto sin difusores. Con un difusor. Y con dos difusores. Mientras mejor luz hay en un video, mejor calidad va a tener. Bien, y así es como hemos construido nuestro difusor de luz. Ahora vamos a recomendar dos canales. El primer canal que vamos a recomendar es de Juan Pedro TV. Ahí van a poder resolver un montón de dudas que tengan acerca de todo lo que es video. Video, fotografía. Hay muchísimos tips y muchísimas cosas que me han ayudado a mí personalmente a mejorar en la fotografía y en el video. Y el segundo canal que vamos a recomendar es el de Uno para Todo. Este es un canal donde hay experimentos, magia, origami. Hay muchísimas cosas. Tienen mucho contenido. Es un canal muy bueno. Les recomiendo. Pasen por ahí. Comenten en los dos canales que van de parte de nosotros. Y nos vemos en el siguiente video.